Música Sábado de la onceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 24 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando que comerán o con que se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran ni cosechan ni guardan en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vestían como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana se marchita, se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando que comerán o que beberán o con que nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús amonesta a sus discípulos para que no jueguen a servir a Dios y al dinero. Jesús ni demoniza el dinero ni afirma que este o los bienes materiales no sean necesarios para vivir, sino que los coloca en el lugar que deben ocupar en la vida del ser humano, donde la vida vale más que el alimento, lo espiritual más que lo material, el cuerpo más que el vestido, al ser más que al parecer. Por eso recomienda con dos ejemplos, los pájaros y los lirios, que hay que trabajar para vivir, pero no vivir para acumular. Los pájaros no siembran ni cosechan ni guardan en bodegas y no se dedican a acumular. Comen cada día y eso les basta. Su mañana como el nuestro depende de Dios. ¿Por qué agobiarse con el futuro si nadie puede añadir ni siquiera una hora a su vida? Jesús nos invita a trabajar sin agobio, a vivir confiados en que cada día le basta su afán. Con preocupación obsesiva por lo material nos impide buscar más el reino de Dios que se haga realidad en el mundo. Quien está centrado en lo material no puede crear un mundo más justo, más fraterno y solidario. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. El dinero es todo un señor que esclaviza. Hasta mirar lo que sucede en nuestra sociedad para darse cuenta del inmenso peligro, del grado de servidumbre del que Jesús quiere vernos libres. A los que han renunciado a la riqueza para ser fieles al único Dios. Jesús los exhorta a tener confianza en la eficacia del amor del Padre. Para Jesús lo único importante es el reino de Dios y su justicia. Estamos llamados a construir una nueva sociedad donde no tengan lugar las desigualdades hirientes, ni las injusticias, ni el hambre. Jesús nos invita a confiar en Dios, a tenerlo presente cuando estamos programando nuestra vida. A no tener que serán nuestras fuerzas las que darán por sí solas buenos resultados. Tengamos en cuenta a Jesús en nuestra vida diaria y en nuestra planeación, en nuestro trabajo, en todo. Y veremos que el reino de Dios se manifestará en nuestra vida y en nuestra comunidad. El reino de los cielos se construye en nuestro diario acontecer, cuando tenemos presente a Jesús en nuestra vida. Los ejemplos de las aves y las flores no son una invitación a la pereza. En otras ocasiones Jesús nos dirá que hay que hacer fructificar los talentos que Dios nos ha dado. Y Pablo dirá que el que no trabaja, que no coma. Trabajemos pues, podríamos ser eficaces en nuestro trabajo si nos serenáramos y no empezáramos a sufrir por adelantado, por causas que no sabemos si nos pasará mañana. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.